¡Suscríbete al canal! Alguien que nunca se cansa y que siempre está ahí cuando la necesitamos. Alguien que puede interpretar los personajes de amiga, maestra, coreógrafa, entrenadora, actriz, chef, psicóloga, doctora, en fin, una super heroína en toda la extensión de la palabra. Incansables guerreras que siempre sacan a su familia adelante. Agregándole la sal y la pimienta a cada momento para que sea especial. Siempre listas para improvisar, para inventar palabras, verbos, dinámicas, juegos y lo que sea necesario para imprimirle vida a cada momento. Y por si esto fuera poco, el poder de dar vida. Porque hacen de este mundo algo muy hermoso y no sabríamos qué hacer sin ustedes. ¡Las amamos! ¡Feliz día a mi mamá y feliz día a mi hermana Mónica! ¡Feliz primer día de las madres, Mariana Echeverría! ¡Te amo, mamá! ¡Eres lo más bonito de mi vida! ¡Feliz día! ¡Feliz día a mi mamá, Zenén, Rose, Estefany. ¡Hola, mamá! ¡Gaby, Charo! ¡Muchas felicidades! ¡Las quiero mucho! ¡Les mando muchos besos! ¡Feliz 10 de mayo a mi mamá! ¡Que aunque ya no está conmigo, sé que me sigue cuidando! ¡A mis hermanas, a Monse, a Marta, que son unas mamás maravillosas! ¡A mi suegra! ¡Felicidades también por haber criado un hombre maravilloso! ¡Feliz 10 de mayo a todas las mamis de México y del mundo entero! ¡Feliz día de las madres, Zenén! ¡Felicidades, Viole! ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, pedazo! ¡Feliz día, Toni! ¡Feliz día, Ale Rivera, la jarecha! Y bueno, especialmente a la mía, que ya trabaja en Sky desde hace más de 10 años. A mi querida esposa, Marisa. A mi hermana Alicia, que es madre de una hermosa sobrina, de una hermana Marta. De mis queridas chates y de Mamabibi, que también trabaja en Sky desde hace algunos años ya. Y a todas las madres de México, espero que se la pasen muy bien. ¡Jefecito de mi corazón, Doña Rita! ¡Feliz día de las madres! Porque los productores también tenemos madre, felicidades a la mía. Mamá, te amo. Y a todas las madres de la producción de Me Caigo de Risa. ¡Feliz día a mi mami, Susy, a mi hermana Chema, a mi amor, Irache! ¡A mi mamá, a mi esposa y a mis hermanas! ¡Feliz día de las madres! ¡Las amo profundamente! ¡Felicidades, Yaya! ¡Felicidades, Rocío! ¡Felicidades, esposa mía! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Felicidades a todas las mamás! ¡Feliz día de las madres! Y feliz día a todas las mamás del mundo mundial. Y a todas las madres disfuncionales, ¡Feliz día de las madres! ¡Ájale! ¿A poco no estuvo bien bonito? La verdad es que todos nos pusimos de acuerdo para hacer un video, pero últimamente no sé si es la cuarentena o qué será, pero me salen palabras que no tengo en la cabeza, entonces... Más bien, sí las tengo en la cabeza, pero no son las que quiero decir. Entonces, chequense yo cómo fue que me mandé mi video. ¡Jefecito de mi corazón, mamá! ¡Doña Rita, feliz cumpleaños! El chiste de esto es que yo no me di cuenta que había mandado un video diciendo ¡Mami, feliz cumpleaños! Entonces todos me empezaron a hacer burla y yo fue donde caí en cuenta que había dicho una tontería y quedó este bonito video. ¡Jefecito de mi corazón, mamá! ¡Doña Rita, feliz cumpleaños! ¡Mami, eres lo mejor que me ha pasado! ¡Feliz día de los santos inocentes! ¡Feliz hermosa! ¡Te amo, mami! ¡Feliz Navidad! ¡Mami, te amo! ¡Te extraño! ¡Y feliz Halloween! ¡Mamá, luchadora incansable! ¡Feliz día del trabajo! ¡Hola, mamá! ¡Te amo! ¡Feliz día de la Virgen! ¡Disfrútalo mucho! ¡Te amo, mamá! ¡Eres lo más bonito de mi vida! ¡Feliz día de la independencia! No importa que uno se haya equivocado, lo que importa es el sentimiento de desearles un buen día a las mamás. Dios los bendice, pásenla chido y espero que se la estén pasando increíble con toda su familia. ¡Yeah! ¿Por qué hacen de este mundo algo muy hermoso? Y no sabríamos qué hacer con ustedes. ¡Eres lo más bonito de mi vida! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete!